El Muro de la Vergüenza no solamente existió en Berlín tras la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, año 2022, un muro inmenso e intimidante hace parte de la infraestructura de Lima, la capital peruana. Su función dividirá a los ricos de los pobres. En San Juan de Miraflores, un popular distrito que está ubicado en la capital peruana, se han acostumbrado ya a vivir cercados por 10 kilómetros de un muro de hormigón y alambre que los separa de los peruanos más acaudalados del vecino distrito de Surco, donde se levanta la exclusiva urbanización Casuarinas, compuesta de casas de lujo, con piscina, pistas deportivas y todas las comodidades que llegan a costar incluso varios millones de dólares. El panorama al otro lado del muro es mucho menos alentador. Perros callejeros rebuscan entre las basuras, vías enlodadas, sin pavimentar, casas a medio terminar y el ambiente insalubre que trae la ausencia de un sistema de alcantarillado. Pero el muro se ha vuelto algo tan cotidiano en esa zona que muchos vecinos lo han convertido en una de las paredes de las casas que han construido de manera irregular a lo largo de estos años. Sin embargo, esta semana el Tribunal Constitucional de Perú falló a favor de la demolición de un tramo del muro entre la Municipalidad de Molina y el Distrito de Villamaría del Triunfo. El magistrado Gustavo Gutiérrez dijo que su construcción vulneró el derecho al libre tránsito de las personas y que no se puede dividir a los peruanos por su clase social. Pero el alcalde de la Molina, Diego Uceda, aseguró que el muro cuenta con los pasos habilitados para los vecinos de Villamaría del Triunfo y que este además busca proteger de las construcciones ilegales del Parque Ecológico de La Molina, un espacio de 200 hectáreas que va a ser el pulmón verde que Lima necesita. Por lo que el alcalde no descarta llevar el asunto a los tribunales internacionales. Pero más allá de la postura de unos y de otros, es claro que las barreras físicas, como la de Surco, la de Molina, se han convertido en el símbolo de las diferencias sociales en un país en el que la desigualdad entre ricos y pobres y las quejas sobre el reparto de los frutos del crecimiento que ha tenido ese país en los últimos años son una prioridad en el debate social. Si esta información les resultó útil, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto. Gracias por ver el video.